Esto es Compar Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una partidita Del modo de juego De Bedwars Que me lo estuvisteis pidiendo bastante En los comentarios de anteriores vídeos Así que compars, aquí os lo traigo Ya sabéis que si queréis que suba Es que suba, que suba Algún otro modo de juego Pues lo podéis decir en los comentarios Si yo encantado os lo voy subiendo Al canal, ya sabéis Cuanta más variedad, pues la verdad que Muchísimo mejor, vale He estado jugando nada más que una partida De hecho es la única partida que he jugado He ganado, la verdad se me ha dado Al principio se me daba mal porque no controlaba Muy bien como iban las cosas Pero luego lo he entendido todo Aquí tenemos estos carteles que básicamente Este es para mejorar los Generadores Y lo otro pues vendría siendo para comprar Vale, entonces nosotros lo que nos interesa Ahora mismo son bloques Y como veis pues por Dos de Iron nos dan ocho lanas Cosa que está La verdad bastante op Eso está bastante bien, la verdad Pues venga, a ver Por la derecha A ver, si me he antojado Por la derecha Pues nos vamos por la derecha Porque a ver si se me da igual de bien esta partida Que la anterior Aunque esta partida Son doce No sé si es que son menos aquí Ahora mismo No tengo ni la más remota idea Pero bueno Nosotros nos vamos A romper la cama Que creo que está aquí abajo No tiene sentido que está aquí ¿No? Pues no Creo que... Ah, vale Que ya ha sido destruida No habrán ido a por mí, ¿no? Vale, no A por mí no hay Vale De todos modos De todos modos Nosotros vamos a proteger un poquito Nuestra cama Esto es como Egg Wars Pero con camas, ¿vale? O sea, yo Aunque yo creo que La mayoría de vosotros Sabéis cómo es este modo de juego Pero bueno Que por si acaso Alguien no sabe cómo es Pues es básicamente eso Como un Egg Wars Que hay que En vez de cubrir un huevo O bueno, mejor dicho Proteger tu huevo Y que de esta manera Te permita reaparecer Pues es más que nada Cubrir tu camita Y volver a reaparecer Es así de simple Por lo demás es todo igual Ir a por lo demás Y todo ese rollo, ¿vale? Ok Dicho esto Vamos a comprar más bloques Porque la verdad Que con la tontería Me he quedado con pocos bloques Y ya veis Vale Ahí estamos Perfecto Y este Es efectivamente Ese es el que estaba Vamos a por este Vamos a por este Porque como el de la derecha Ya está Pues vamos a por el de la izquierda ¿Verdad? Nuestro vecino Vecino tiene sal Ah, está ahí no llego Vale, espérate A ver Ahí hacemos esto Perfecto Ahora sí que sí Vecino Campañero Tiene sal Solamente Te voy a ir a la cocina Y a conseguir un poquito De tu cama A tomar por saco la cama Amigo mío ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿No? Te has ido al centro, ¿verdad? Míralo Ahí está el campeón ¿Cuándo se entiende Que no tiene cama? ¡Qué rito! ¡Qué rito, Marita! Vale A ver No te despistes No te despistes Que te estás haciendo Ahora mismo Un lío un poquito hermoso ¿Vale? Vamos a ver Colocamos bloque por aquí Y nos ponemos rumbo Bueno, mejor dicho Sí, ponemos rumbo Así Lo he dicho bien Ponemos rumbo A la isla de nuestro Segundo enemigo Lateral izquierdo Madre mía De verdad Oye A mí me gustaría La verdad que Los mapas de Bedward Serán un poquito Solo un poquito Más grandes A ver ¿Llego hasta ahí? No, si llego Y aquí está encima El compañero Madre mía Otro que se va a quedar Sin cama Compañero Que no te puedes ir Por ahí Por la vida Que así no se puede Hacer la cosa Hombre Por favor Mira Ahora que viene Compas Así A tu Puzada con la cama Y ahora que Me vas a venir Aquí sí O no me viene A lo mejor Es que eres tonto Un poquito Y no vienes a por mí Pero en fin Sea como sea Nosotros Vamos a poner otro Venga Vamos a poner otro Ya que estaban ahí Pelándose los dos El tío cuando vea Que no tiene cama La verdad Pobretito Yo le compas Mira que La primera partida Que he echado antes Que ha sido la primera Única que he echado Pues oye No me ha roto la cama Ni nadie Al principio ya he dicho Se me ha dado bastante mal Pero luego Mira Este es el que se ha quedado sin cama Este ya no va a reaparecer más Ah que no Y mira Lo guay es que encima Te dan las cositas Que el otro tenía O sea que encima Tenía equipación Eso guay Eso está guay Eh Espera, espera Ahora, ahora, ahora Con la espada de hierro mejor Ahí está Perfecto Oh que regalitos Muchas gracias amigo Te quiero Vale A ver A por el de izquierda A continuar Yo es que no sé Voy a por el de izquierda A ver Yo creo que me han roto la cama A ver No me hagáis mucho caso Pero yo creo que ya El rato que habrá pasado A ver Aquí en este mapa En concreto La gente está un poquito más activa Hay que tener cuidado también De que no nos vayan a venir por detrás Ahora de repente Vale A ver Compañero my friend ¿Cómo queréis que te lo digas? Pero Tú vas a pillar ¿Vale? Vas a pillar Bueno Tú compra Uy vale No, no, no No ha sido buena idea No ha sido buena idea Pero le rompo la cama Vamos por aquí Con suerte Le mato Sin que me mate No sé ya que proazo de Bedwars Vale Y mi objetivo ahora mismo Es cambiar el lugar de la espada Por esta Ahí está A ver Ahora Vale Y los bloques Ponerlos aquí Eso Eso es lo que yo quiero Eso es exactamente Lo que yo quiero A ver Esto por aquí Perfecto Rellenamos todo lo posible Y fíjate El tío tenía por aquí diamantes Oye Los diamantes para qué se supone Que valdrá Oye Me pregunto si Lo hago desde aquí Me afectará A mi isla O qué O sea Es que no lo sé A ver Generadores Cuatro diamantes Tengo cinco Eso quiere decir que Si le doy Creo No me digas que No creo que este No verdad O sea Creo que no he mejorado Este Habré mejorado el de mi isla Vale Vamos a dejar las tonterías A ver Quedan cuatro Vale Pues vamos a por estos cuatro Y le vamos a reventar Todos los alde ¿Vale? Vale Creo que esa cama de allí Está así Efectivo O no Creo que esa cama No está operativa Me parece A mi Es que Bueno de todos modos Nosotros como tenemos que pasar por aquí Pues no tenemos preocupación ninguna Así que Vamos por aquí Venga Ahí con cuidadito Compar No vayas a liarla ¿Sabes? Que tienes ahora mismo cositas A ver No tengo cosas tampoco Muy OP Muy chachi Piruli Pero bueno Son buenas cosas ¿Vale? Las que tengo Y la verdad es que no me apetece ahora mismo Perderlas todas Por un simple despiste Básicamente Ahí está Pues venga Vamos por el tío este Venga va A ver compañero Me ha regalado el puente ¿Verdad? Me ha regalado el puente Muchas gracias Yo te lo agradezco Sinceramente ¿Pero qué pasó aquí Willy? Vale No pasa nada No sé Yo pensaba que había un bloque debajo de mí Y no había nada al final Eh Eh Hola Vale Mi cama Y mi cama está bien Está Está live Vale Perfecto Pues venga Vamos a comprar más bloques De estos Me he quedado rayadísimo La verdad Venga va Compramos bloques Y vamos a por el tío ese De verdad Me he confiado muchísimo Y al final he hecho una tontería muy absurda Vale Esto por aquí Perfecto Esto por aquí La verdad que tal y como voy Tampoco me hace falta más Eh Ya os lo digo Vale Siguen quedando cuatro Vale Pues nada Vamos a utilizar mi rumbo Bueno Mi camino que he estado haciendo aquí Cargándome cama y cama Cama tras cama Compo arriba pasando las islas Madre mía Venga Ahí estamos Perfecto Y ya sabéis compas Si queréis que siga trayendo Oye Por cierto El mural este Mola cantidad Está muy bien hecho Hombre Si que es cierto que aquí ya Si te metes Cuanto más te acerques Se ve un poquito peor Pero ya os digo Está muy guay Fijaros la galaxia Los planetas Eso mola mucho Que eso compas Que si queréis que siga subiendo más Este modo de juego Ya sabéis Reventad este vídeo Y compad likes Todo lo que podáis Que es el poder Que es el poder que os otorga Youtube Básicamente Así que ya sabéis Aprovechadlo bien Y apoyad el vídeo Vale Bueno eso si os gusta Claro ya sabéis Si no os gusta Pues nada Pero en fin No entremos en esos detalles Vale a ver El tío estaba supuestamente Justo después de esta isla Así que Vamos a hacer esto así Perfecto Venga a ver Compañero Compañero Que más quieres que te diga Pero A ver Que tú Bueno Hemos pillado a los dos No pasa nada Ni para ti ni para mí Vale Yo creo que Si voy En vez de por este lado Voy por el A ver Mural ¿Quieres aparecer ya? ¿O qué te pasa? O estás tonto No sé Bueno No sé Como ya de todo modo Me sé dónde están los lugares Yo creo que se ha quedado bugueado un poco Es tan Tanta la Uy Que tiro la espada Uy Madre mía Es tanta la rapidez que tengo Que es que ni siquiera Minecraft se actualiza a mí ¿Sabes? O sea Soy más rápido que las actualizaciones de Minecraft Chavales Fua Chaval Madre mía Yo es que mi padre era Splash ¿Sabes? Y yo pues obviamente He heredado sus genes Y es lo que pasa Cuando eres hijo de un superhéroe Pues es lo que toca Vamos a ver Eh Eh What? Bueno no What? Nada No pasa nada Me he quedado rayadísimo Porque de repente tenía bloques Y de repente tenía la espada Y poco más No me vuelvo a suicidar La verdad Ha sido un poco increíble Quedan cuatro personas Así que Vamos a por estas cuatro personas ¿A que sí? Venga Aquí hay un tío que está a punto de darme De lo lindo Pero nosotros vamos a subir así Perfecto Y vamos por aquí Perfecto Vale Que el tío está abajo Le va a romper la cama ¿A que sea amigo mío? Uy Se diseñaba un montón de cosas Bueno Venga A ver Ahí está Perfecto Tu cama A tomar por saco ¿Vale? Compañero No te importa ¿Verdad compañero? No te importa Pues venga A tomar por saco Venga Ahí ¿Te vas o no te vas? Vete Windigo Windigo Yo te digo que te vayas Nada No se quiere ir Se ha quedado ahí Pobrecito Madre mía Ya se ha ido Ya se ha ido Se fue Se fue Todo el sufrimiento A ver Uy ¿Y esto qué es? Esto está diciendo Compa Cógeme Ahí está Venga Pero esto qué es? Por favor Esta locura Vamos a ver Entonces Pues vamos a hacer esto así Mejor Creo yo Ahí está Perfecto Y ahora ¿Cuántos quedan? Quedan dos Esa cama está rota Pues vamos a ir por aquí Vamos a ir por el centro Nunca he ido por el centro La verdad Mira Vamos a ir un poquito Ahora por el centro Ya que estamos Ya que la ocasión No lo permite Pues lo vamos a hacer Por el centro Vale A ver Creo que ya tengo Efectivamente Tengo a los tíos visualizados Aquí está uno de los Tíos No Efectivamente Es que no Ah no Pensaba que había dos Es que solo hay dos Uy Compañero Eh 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 Que me lo has bloqueado Desgraciado A ver ¿Cómo quieres que? No Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Que este se va a poner chetallito ahora Venga a ver Compañero ¿Cómo quieres que te lo diga? Pero tú no me puedes ir así Por la vida Lo siento Compañero De ver así Luego De ver ¡Eh! ¿Cómo tienes? Pero ¿Cómo me puedes aparecer con todo otra vez? Hijo mío Pero bueno ¿Tú qué eres? ¿Qué pasa que eres youtuber o qué? ¿Qué pasa? Me lo he cargado A ver Puede que me lo he cargado Que me ha cargado él Y que me lo he cargado yo O sea Increíble La verdad Increíble Y lo gracioso es que no vienen a por mi cama Tío O sea Es que no sé qué pasa Mi cama es la única que no quieren romper Le da miedo Vamos a ver Bloques Mira que tenía cositas interesantes Tenía el arco y demás Pero nada Que no hay manera tío Vamos a ver Bloques 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 Y me podría Me podría Me podría permitir Comprarme Armadura 1, 2, 3 Y 4 Ahí está Madre mía Oye Mola mucho que vaya bastante bien Que no sé si lo he dicho Estamos en el servidor de Live No Miento Miento Esto es InPVP Un servidor que la verdad Que no me gustaba Pero viéndolo bien que va Me va a empezar a gustar Bastante a partir de ahora Vamos a ver Esta Si efectivamente Por aquí Vámonos Vale Construimos el puente Madre mía Ahí está Perfecto Bueno me he quedado medio corazón Un poco lo tonto Vale Necesitaría comida ¿Hay comida? A ver WI BUNS MIS MIS que es comida No Ostras hay de enderpearls tío Ostras esto vendría súper bien Esta isla tiene oro ¿Verdad? Esta isla Bueno aquí hay oro Aquí hay oro Vale Vamos a comprar las enderpearls Vale Y Y de esta manera Pues oye Avanzamos más Encima que está el nivel ¡Uf! Tengo nueve Vale Y ahora en tres y tres Seis Seis Tengo para tres enderpearls Ahora mismo Bueno Sí Sí Tres enderpearls Porque ahora tengo diez Pero bueno El caso Tres para tres enderpearls Así que chachipiruli Venga A ver Compramos MIS ¿MIS que es místico? Acabo Que lo mismo he dicho Una tontería muy absurda Tres de... Vale Ahí estamos Una, dos y tres Perfecto Madre mía Sé sumar mamá Mírame Vale Con las tres enderpearls A ver El problema está en que el tío Tenía ahí Construido una base Un búnker básicamente Parecía eso Con bloques Entonces ahora mismo Lo que me interesa Es conseguir un pico Vale A ver Creo que es aquí tools ¡Oye! Porque esto está en español tío ¿Alguien me lo explica? Bueno no pasa nada Vale Vale Sí Pues vale Pensaba que ponía pico de hierro Y me quedaba un poco flipando Digo Pico de hierro Y me da uno de... De... De piedra ¿Esto es un timo o qué pasa? Pero no, no Efectivamente ponía pico De... Piedra Vale Esto por ahí Esto por aquí Y esto otro Ahí está Perfecto Vale Ahora sí Que sí Ahora lo único que me hace falta Es tener un poco de puntería Con la enderpearl Para no liarla demasiado Porque ya sabéis Que soy propenso No, lo siguiente A esas cosas Vale Esa cama Efectivamente Esa cámara del otro tío que queda Pues venga vamos para allá A ver si llega bien la enderpearl Esto es lo que os digo Esto Eso Exactamente Es lo que os estaba diciendo Que yo no entiendo Mi puntería con las enderpearls De verdad Que acaba ha bajado Y tengo una enderpearl En serio Increíble Muchas gracias servidor No sé si esto es un bug o qué pasa Vamos a ver Ítens Bloques por favor No 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 Uy ahora ha empezado un poquito Conforme digo que va bien De repente va mal A ver Compramos bloques Ahí está Venga va Bloque 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 Ahí estamos Muy bien Y ahora Esto por ahí Perfecto Y Ay el pico El pico El pico El pico Que no se me olvide Que ese tío iba Vamos a ver Tools Y decir Juli Mira lo tenía todo calculado Madre mía Me llamaban calcu Compar Compar Calu Bueno vale Vamos a dejar los nombres A ver El tío está justo ahí No Esa No es No es Esa no es La isla Vale 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 Pues venga vamos por aquí Perfecto Despacito A ver La enderpress no la vamos a utilizar ahora Obviamente Ahí está Subimos Oye Es el único servidor Que el tema de bloques Va bien eh Os lo digo en serio Es el único servidor que he visto Que en cuanto a bloques Sigue yendo bien O sea No no Sigue yendo bien No aquí miento Va bien O sea Es que los demás Sabéis lo que pasa Que pones un bloque Lo empiezas a poner rápido Y te va bastante mal A ver Compañero Este Como quieres que te lo diga Sabes Pero no me puedes hacer Estas cosas a mi Porque yo soy youtuber Y tengo todo el maldito poder Para poder Pues vale A ver Vamos por aquí Y le rompemos Eh Déjame romperte la cama Desgraciado Ahora Cuando te reviento la vida No Eso Vale Tranquilo Ya está compa Tranquilo Ha sido momento de Por ahí dura Vale Continuamos la aventura Que solo nos queda Un tío que Bueno Pues vamos a romper esto A ver Espérate Rompemos Ahí está Vale Perfecto Y ahora Esto lo ¿Podemos subir o no Podemos subir hoy? Señor ¿No? No Esto es Ah Porque es una losa Vale Que bien Pues habrá que hacer Otro apaño Vamos a ver Hacemos esto así Vale Y como le eches No Esto se puede romper A ver Se puede romper Estaría guay Aprovecha el bug Aprovecha El bug Que bien funciona aquí Madre mía Vale Ahí estamos Perfecto Y ahora Ponemos rumbo Al Último Que nos queda Que creo que es esta isla Porque está en color verde Así que vamos para allá Espero no liarla con la enderpearl Única que queda Y si se tira la enderpearl También estaría Estaría bastante bien La verdad Estaría genial Divino de la muerte Pero Bueno Pues a bloque limpio A bloque limpio Que nos vamos A lo mejor es que esa enderpearl Al estar bugueada Ya sabéis que esa enderpearl Era la del principio Al hombre Bueno Que neches Que neches Que neches Que somos pobres aquí Que soy youtuber Por favor Que me permito comprarme Un montón de enderpearl Con el oro que tengo Vamos a ver Madre mía Si que no puede ser A ver Aquí esto Mía Es que compramos enderpearl Ahí Venga A ver Uff Si tengo un casco por aquí Perfecto Y Vamos a ver Las enderpearls por aquí Vale Y ahora Ponemos rumbo A la isla Del otro tío Ahí está Ahora si que si Madre mía Ahora si que si Vale Vale Pues venga Rob El tío está aquí Un poquito pasmado La verdad No se que está haciendo Creo que No se ha enterado De que estoy aquí Me parece Ostras Pero si tiene esto Todo lleno de obsidiana Pero Pero ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? Pero Pero Esto es legal Esto no es legal En siete continentes Amigo mío Esto no es legal En siete continentes Vale Necesito un pico De diamante Ahora veremos Cuando pensaba yo Que la partida Estaba ya a punto De terminar Viene un tío Con los bloques Llenos de obsidiana Este tío Se ha pasado el día Con los diamantes Seguro Vamos a ver Tools Vale Pico de diamante 12 diamantes Que lógica Más increíble Vamos a ver ¿Dónde estaba La esa de diamantes? Ah Está aquí Vale Pero ¿Cómo se activa? Es lo que me quiero preguntar A ver Generador De diamante Vale O sea que Tengo que ir Obligatoriamente Al centro Vale Pues nada Compas Parece que la partida No termina De terminar No termina De terminar Sabes Menudos términos No llega a terminar Aún por lo que parece Todo por Todo por las gracias Del tío ese Que no sé Que obsesión ha dado Ahora de ponerse con Vale Y encima Vengo sin bloques Al centro Es que Es que es para darme Vamos a ver Pues nada Utilizamos los bloques Estos de aquí Y ya está Y con esto yo creo Que vamos bien Ahí está Venga Dos bloques A ver Cuatro nos ha dado Venga Pues uno por aquí Otro por aquí Otro por ahí Y otro por ahí Perfecto Y ahora vamos aquí Perfecto Al centro Y para adentro Vale a ver Cuatro diamantes Veremos a ver Que pasa Dice Dos bits Ah Quedan dos camas Con dos jugadores Vale Y quedan siete minutos A la partida No sé que pasaría Si llegara al final Del tiempo La verdad Vale Cinco diamantes Seis diamantes Necesitamos ocho Para poder activar El de nuestra isla Así que vamos a ver Que sucede ¿Y esto? Porque está roto ¿Y se puede ir por aquí Entonces o qué? Sí creo que es por aquí Vale vale Sí a ver Aquí hay otro Cuanto más generador Es mejor Así vamos El triple Bueno no El doble más rápido A ver Aquí vale Sí yo digo No sé si es que se ha bugueado Ah creo que Creo Que necesita Que alguien esté Cerca del generador Para que te dé los diamantes Creo Digo yo A ver No hagáis mucho caso Vale Vale Catorce diamantes Catorce diamantes Perfecto Pues con esto Y un bizcocho Nos vamos a mi isla A poner los diamantes Que es lo que queremos ahora mismo Básicamente Vamos a ver Esto por aquí Perfecto Ahora por aquí Por aquí Mira Fíjate tú Que es la única Que ha caído justo En todos los centros Increíble Madre mía Vale Vamos a ver Generador Sí Entonces le damos Aquí era ¿Verdad? ¿O qué pasa aquí? Vamos a ver A ver Hola Ah vale Vale Se había quedado un poquito Bugado A ver Vamos al menú Vamos a ver Al menú Sí Ahí está Perfecto Generadores Diamantes Y ponemos los 8 Ahora sí Vale El generador este Ya está funcionando Entonces Ahora se necesitan 16 Diamantes Madre mía Es que para conseguir un pico Es que De verdad Yo no sé ¿Habrá pasado horas? Bueno Ahora no Pero minutos Muchos minutos Todo el rato Con los diamantes Para ponerse eso De obsidiana Y yo nada más Que con lana Aún sigo vivo Es que flipante Vamos que incluso A lo mejor No habría hecho Ni falta cubrir la cama Porque yo creo Que no habría venido nadie Vamos a ver Entonces Vamos a bajar Vamos a bajar A ver que pasa Generador al 2 Vale A ver 6 diamantes Necesitamos 16 Para poder mejorarlo Bueno no En realidad no hace falta 16 Porque Me refiero que no hace falta Mejorarlo Porque lo que necesito Yo ahora mismo Es comprar Esto O sea necesito ahora mismo Dos diamantes más Y ya está Y no liarla No liarla Sobre todo es muy importante Vale ya está Ya tenemos los 12 diamantes Compramos El pico de diamante Vamos a ver Esto por aquí Tools Pico de diamante Ahí está Perfecto Y ahora Compramos Vamos a ver Vamos a ver Necesitaría A ver Equipación estaría bien La verdad Pero 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 Vamos a comprar Antes de nada Un poquito Ostras Manzanas doradas Bueno ahora Compramos Vamos a comprar Aquí dos enderpress Por si acaso Y el resto Y el resto Para manzanas doradas Ahí está Vale Perfecto Tres manzanas doradas Y el resto Pues A ver Armadura Ahí está Esto cuesta 10 Claro La armadura está Ok Otra página Espérate Ah claro Normal Normal Vale bueno Pero no me interesa Ahora mismo Chetarme de más Yo creo que con Con lo de cuero Ya voy bien La verdad Con eso yo ya creo Que me conformo Y muy bien Venga Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Una espada Si que me haría falta Porque Porque La que tengo es de madera Entonces A ver Espada de piedra Espada de hierro Y la de diamante Que sigue costando 12 A ver Una de diamante Vendría muy bien Porque nos lo cargamos Bastante más rápido Y aquí ¿Cuántos diamantes? Tengo 4 A ver Si me quedo aquí un poquito Es que quedan 4 minutos Para que termine la partida Madre mía 21 minutos de gameplay Tío O sea Creo que es el gameplay Más largo que he subido En mi vida De una simple partida De betwars Y a ver Yo como comprenderéis No voy a hacer corte Porque creo que Que se suba todo Tal cual ha quedado la partida Para que lo vayáis viendo Vale 6 diamantes Vamos a ver 7 Jolín Pues si que es un poquito lento ¿No? Esto ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Espérate Creo que incluso Si voy al centro Gano más Sí creo que sí Aunque ya para lo que queda De diamantes Creo que me voy a quedar Entonces vamos a ver Tenemos los bloques Que ahora tengo que comprar Por cierto Que solo tengo 2 Tengo 2 enderpearls 3 manzanas de oro Y ahora vamos a conseguir La espada de diamante Vale Pues yo creo que con eso ya Vamos bien O sea A ver Quedan ya solo 2 diamantes Y ya simplemente Sería cuestión de reventar La cama al tío ese Porque otra cosa ya Es que Madre mía de verdad Como se lo obsesiona Tanto la gente Y espérate Y espérate Que el gracioso No haya cubierto Todavía mucho más la cama Lo que sí que es cierto Que puedo hacer es Es que si no lo hago Sin que me vea Va a ser imposible Vale Ya tengo los 13 diamantes Aunque necesito 12 Pero lo dicho Si no es que lo hago En plan A ver Que quiere comprarme Que se me estaba Ah si la espada A ver ¿Dónde está? Weapons Espada de diamante Ahí está Si no lo hago muy sigiloso Él me va a ver enseguida Y eso va a ser un problema Y va a ser Como empezar de nuevo Básicamente Así que Si pasara eso Pues lo que ya sería Hacer un corte Y ya está Porque es que obviamente No vamos a estar aquí Todo el rato Esperando A que el tío termine Aunque solo quedan 2 minutos O sea Si no Si es que lo hago deprisa Pues Pues hombre Pues mira Terminamos ya de golpe Antes de que termine el juego en sí Lo que no sé que pasa Es si O sea Que es lo que sucedería Si esto Llegara a cero Es decir Que dan 2 minutos 27 segundos Y Y no sé A lo mejor No sé A lo mejor es que el que más ha intentado va Gana la partida O No tengo ni idea La verdad No tengo ni la más remota idea Vale Esto por aquí Perfecto Y vamos a ver La cama del tío Era esa de por allí Me parece Vamos a ver Vamos a ir por aquí Por el centro Para no gastar tanto bloque Que es un poco absurdo Ahí está Vale Perfecto Y vamos a ver Esta cama La que queda Es esa de allí La del tío De la obsidiana Madre mía Chaval O sea Es flipante La de obsidiana Que se habrá metido En el cuerpo Ese hombre Ahora no está Ahora no está Creo que ahora no está A ver Vale A ver Vamos por aquí Efectivamente no está No está La ocasión perfecta La ocasión perfecta Willy Vamos por aquí Vamos a ponernos Haciendo shifting Por si acaso Nos ve desde lejos Ahí está Creo que está Feka No, no, no No está Feka No está Feka Vale Vamos a hacerlo esto rápido Vamos a hacerlo rápido Que me va a ver Me va a ver Me va a ver Como no se rompa Este bloque rápido Necesito cubrirme de lana Pero ya Ahí está Vale Creo que no va a hacer falta Ni romper Ponérmela para cubrirme Dime que Dime, dime, dime Que la rompo Dime que la rompo Vamos Toma tu casa chaval Te vas a enterar chaval Madre mía Madre mía Willy Vamos a De paracel Vamos a comer una manzanita De oro Eso para empezar Ahí está Venga Me he comido las tres Madre de la pobre Supongo que tenía hambre ¿No? Vale A ver A ver A ver A ver A ver Chavalín Que le vamos a Reventar la cari Aquí está Míralo Mira que contento Que está Ay, chiquitito mío ¿Qué quiere? Ay, mira Una foto con la víctima Ahí está El tío de la obsidiana No, venga Vamos a dejarme de tontería Ya que Este hombre Se ha pasado De gracioso Ya un pueblo Ahí está Pues ya está ¿No? Eh, what? What? Eh, hola ¿Por qué motivo No ha muerto? ¿Alguien me lo explica? No me No fastidies Que esta cama Es la del hombre Que es este de aquí No me lo estoy creyendo No me lo estoy Malditamente creyendo No me lo estoy Creyendo No me lo estoy Creyendo Porque Vale Vale Perfecto Muy bien A ver, compañero Compañero ¿Qué querías hacer? Me quería explicar, ¿verdad? O sea, a ver No sé qué ha pasado La verdad No tengo ni idea Pero creo que La cama que he roto Antes de obsidiana Eh, creo que esa No sé A lo mejor es que no pertenece A ningún jugador O que habían dos jugadores No lo entiendo En fin No sé qué habrá pasado Pero bueno, compas La cosa es que hemos ganado Y ya está Bueno, creo que hemos ganado, ¿no? No es porque se haya acabado el tiempo ¿Verdad? A ver Eh, compas Eh... Sí Creo que sí Efectivamente hemos ganado Pues nada, compas Espero que os haya gustado este vídeo Madre, me voy a 25 minutos de gameplay Madre, me voy a ver Madre, me voy a ver Hermoso Ya sabéis que si queréis más Bedwars Pues reventad este vídeo Compas Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Saludos, feliz y diversión Ya hasta pronto, compas Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!